En el video de hoy vamos a hablar de tendencias que te pueden ayudar para aumentar esas ventas en Exy en el año 2024. Estas tendencias son en general para tiendas en Exy, no necesariamente productos digitales, como es mi caso, sino para cualquier tipo de tienda que quieras hacer o crear en Exy. Vamos a usar IRAM para ver cómo se ha movido esta tendencia durante el año. Y bueno, vamos a hablar tanto de figuras, como de estilos, como de productos como tal. Y al final del video diré uno de los productos que más ha subido como en popularidad o más la gente ha empezado a buscar muchísimo. Para los que no me conocen, mi nombre es Bexielga y para los que ya me conocen, bienvenidos unas más a mi canal. Este canal se trata de tiendas en Exy, productos digitales y generar dinero online. Si te interesa esto, suscríbete a mi canal, te lo agradecería muchísimo. Ya yo tengo dos años viviendo a tiempo completo de mis tops tiendas en Exy, de productos digitales en específico. Y bueno, este canal lo decidí crear para enseñar todo lo que he aprendido durante todo este tiempo. Te dejo aquí abajo links y guías que he hecho, que me han ayudado para crecer en este negocio. También te dejo el grupo de Facebook, que es totalmente gratis. Si te quieres unir, por allá nos apoyamos. Ahí nos ayudamos entre todos. Y también te dejo el link de mis asesorías personalizadas. El primero sería la palabra dragón. En el último año esta palabra ha estado subiendo en popularidad. Como podemos ver aquí, buscamos la palabra dragón en el gráfico de IRAM. Y vemos cómo se ha comportado durante el último año. Y ha llegado a tener hasta más de 30.000 búsquedas en un pico que tuvo en marzo del 2023. Es decir, que puede ser que el año que viene también tenga esta tendencia. Y puedes empezar a crear productos referentes a dragones. Sea lo que seas que vendas. Por ejemplo, si vendes productos digitales. No sé, vendes diseños para pared. O vendes invitaciones. Usa dragones o introduce dragones en tus diseños. Y bueno, si tienes otro tipo de negocio dentro de EXI, trata de agregar cositas con dragones. La segunda palabra serían señales así tipo de neón. De estas luces de neón. Se ha mantenido la popularidad durante el último año en EXI. Eso no significa que tengan que hacer este tipo de señales de neón. Como que están de moda para los matrimonios o para las salas. También lo usan mucho en los restaurantes. Sino que también lo pueden incorporar, como digo, en sus productos digitales. Pueden poner imágenes que estén con este estilo de neón. También para el negocio de Print on the Man. Pueden incluir como este tipo de estilos de sus camisas. Y las ponen negras. Y colocan así frases con estos colores y con este tipo de letras. El número tres serían top bag. Que son estos bolsitos que están bastante en moda. Pero específicamente para enfermeras. Estaba bastante bien en popularidad. Por lo menos en noviembre de 2022. Tuvo un pico. Y ahorita otra vez a finales de este año del 2023. Está teniendo otro pico. Es decir que las personas a finales de este año. Buscan mucho este tipo de productos. Entonces pueden hacer como con frases de enfermera. Pueden buscar inspiraciones en internet. A ver qué es lo que se puede agregar. Que sea referente a enfermeras. El número cuatro. Que casi siempre lo digo cuando hago videos de tendencias. O de cosas que pueden hacer dentro de EXI. Es la palabra retro. El estilo retro. Yo sé que es repetitivo. Pero es que de verdad está en tendencia. Y ha estado así durante bastante tiempo. Entonces recomiendo. Sean lo que sea que venden en EXI. Que hagan productos con este estilo. Hagan letras o mensajes con estilo retro. Están en Print on Demand. También usen. Hagan estilos de camisas con estilo retro. Yo tengo un tutorial que usando Kiro. Donde hice un mensaje. Unas letras al estilo retro. Divertidas y súper fáciles. Se los voy a dejar también por aquí. Para que busquen inspiraciones. Y aprovechen esta tendencia de estilo retro. Y bueno. No solo lo pueden unir con las tendencias de pararse. Sino que por lo menos. Sino es San Valentín. Hacen mensajes a San Valentín con estilo retro. Me parece que es un estilo bastante versátil. Lo pueden meter en cualquier tipo de producto que venden en EXI. Y bueno. Está en tendencia. El número 5 sería la palabra Pickleball. Creo que también se puede decir que es como Paddle. En español. No sé si es lo mismo. Tal vez no. Pero es este juego que ahorita está de moda. En literal. Todos lados. Yo estoy aquí en Miami ahorita. Y está súper tendencia. Estaba en Cincinnati hace unos meses. Y también está en tendencia. Y también sé que está en Latinoamérica. Entonces crear productos referentes a este deporte. Es bastante bueno. Por lo menos vemos aquí que tuvo un pico en diciembre. En noviembre del 2022. Que lleva hasta 15 mil. Y ahorita en septiembre. Tuvo otro pico que llegó a casi también 15 mil. Y bueno. Pueden hacer productos de frente también a teachers. Para que venden pringos de más. Vasas de café. Accesorios. Top bag. También cosas en SVG. Aquí podemos ver por lo menos con las teachers. Que la competencia no está tan alta. Pero que la están buscando bastante. Entonces aprovechen la tendencia y el boom de este deporte. El número 6 serían las World Art. Yo sé que también está muy saturado. Pero la gente sigue buscando estos productos dentro de Exit. Eso es lo que les recomiendo para que puedan hacer que tengan ventas. Porque yo sé que hay mucha competencia dentro de Exit. Es más. Si buscamos la palabra World Art. Sola, sin nada. Tiene más de 17 millones de resultados con publicidad. Pero tal vez si unen estilos. Como siempre les digo. Por lo menos ahorita que está la palabra dragón en tendencia. Hagan diseños de dragón. También este estilo con las letras de luces de neón. Pueden poner como que diseños con este estilo. Cuestión de unir. Pero sí, sigue estando en tendencia. La buscamos en Iran. Y vemos cómo ha estado durante el año. Por lo menos en agosto del 2022. Estuvo hasta 132 mil búsquedas solo en Estados Unidos. Ahorita en octubre tuvo más de 100 mil búsquedas. Entonces siempre se ha mantenido la gente buscando. Y las búsquedas son bastante altas. En total, si hacen un producto bien original. Puedan competir. O abrirse un huequito. En todas estas tiendas que venden Waller. La número 7 sería la palabra axolaro. Que es como un animalito. Súper raro. Como un pez que tiene como unos tentáculos en la cabeza. Está ahorita en tendencia en Exi. Y la búsqueda es bastante grande. Y la competencia no es tanta. Se pueden aprovechar y hacer teachers de esto. Les vamos a poner unos ejemplos de algunas teachers que hay. Como pueden ver, tuvo un pico en diciembre del 2022. Que llegó hasta 25 mil búsquedas. Y se ha mantenido durante el año. Ahorita en octubre tiene 5 mil 570. Pero bueno, pueden aprovechar esta tendencia. Por lo menos pueden ver que hay gente que hace clipars. Teachers. Hay tazas. Hay muñequitos también. Y la competencia dentro de Exi. En la palabra general es de más de 22 mil. Pero bueno, pueden hacer de todo tipo de productos con este pececito rosado. Y el último producto. Que es el que más ha tenido como que tendencia. Es más, una de las tiendas que más venden Exi vende este tipo de productos. Son los collares personalizados. Como ya saben, también dentro de Exi todo lo que es personalizado siempre se vende bastante bien. Traten de incluir cosas personalizadas en su tienda. Sea lo que sea que vendan. Pongan el botón de personalizado. Yo tengo un reel donde explico súper rápido cómo activarlo. Es la configuración en su tienda. Pero la palabra en específico de collares personalizados despegó bastante en Exi. Como pueden ver, tuve en octubre del 2023 hasta más de 60 mil, hasta más de 59 mil búsquedas. Lo cual es una locura. Tal vez puede ser porque vengan ahorita las fechas de Navidad. Y bueno, la gente está buscando regalos. Pero igual una de las tiendas que más ventas tiene en Exi vende este tipo de productos. Que es esta que se llama Queer Minimalist. Que tiene más de 2 millones 500 mil ventas. Yo hice un video aquí en mi canal donde analicé las tres mejores tiendas de Exi. O sea, las que más tienen ventas. Y bueno, esta era una de ellas. Y tiene collares personalizados. Entonces, bueno, si quieren empezar. Si están interesados en hacer joyería. O saben todo este tipo. O pueden hacer este tipo de productos. Pero también les recomiendo poner cosas personalizadas en su tienda de Exi en general. Sea lo que sea que vengan. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo les aseguro que si pueden vender dentro de Exi. Lo que tienen es que hacer buenos productos. Y estudiar tendencias. Si tienen alguna duda déjenmela aquí abajo en los comentarios. Que me ayudan para generar nuevas ideas de videos aquí en mi canal. Y bueno, gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.